Bienvenidos al canal, al portal del Villegas, en esta emisión de fin de semana, día viernes. Les quiero recordar que si ustedes quieren ver este programa en un formato más grande, con una pantalla más ancha, pueden hacerlo en el canal de KW31 del grupo GTD Telefónica del Sur. Ahí ustedes tienen esa posibilidad, esa transmisión de este programa se hace en ese canal todos los días, hasta el viernes, lunes a viernes a las ocho y media de la noche. Y vamos a empezar con el tema que está ahora, lamentablemente, en el primer plano, que son los acontecimientos que llegaron a la muerte del señor Catrillanca y todos los efectos que ha tenido después, que están teniendo hasta este minuto, y que nos llevan a hacernos algunas reflexiones acerca de cuál va a ser el futuro de esta situación. Que ya ayer, y en cualquier día, de hecho, podía haber dicho lo mismo, se ve bastante oscura. Ayer hubo, aparte de ciertas acciones en el sur, que han continuado, se sumaron hoy día, por lo que he visto en la prensa, el incendio de varios edificios, colegios, centros comunitarios, a eso se sumaron manifestaciones en Santiago. La oposición interpeló al ministro Chadwick, se subieron a esta oportunidad que les dio la muerte de este señor, y el gobierno ha dicho que esa de interpelar a un ministro es parte de la democracia, y notoriamente el gobierno intenta en esto, como en anteriores gobiernos, meter esta situación que es crítica, en muchos sentidos, dentro de un marco casi de lo esperable, de lo regular, de lo convencional. Todo es, por una parte, la democracia. ¿Cuál es la masa crítica de estas manifestaciones? ¿Qué significado tienen? ¿Hasta qué punto ponen en peligro la relativa paz que todavía tenemos en nuestro país? ¿El orden social, etcétera? El asunto que habría que examinar muy, muy a fondo. Es evidente, como lo dijimos ayer y como todo el mundo lo sabe, que la causa Mapuche no es meramente un tema ahora que interese a los miembros de la CAM y otros grupos por el estilo. No es solamente un tema que atraiga el interés, la atención y la militancia, incluso de jóvenes universitarios de esa zona. se ha convertido en uno de los temas más de lo que podríamos llamar la agenda o el movimiento progresista, o no sé qué nombre darle realmente a esta altura, del país. Y, por lo tanto, hay mucha gente que está convencida de los puntos que hace la CAM. Mucha gente que, incluso dentro de las instituciones del Estado, incluyendo la justicia, la policía, ayudan de forma directa o indirecta a ese movimiento, a los miembros de ese movimiento. Esto se ha sabido cuando se ha descubierto a personas, a funcionarios de algunas reparticiones judiciales, prestando ayuda. El gobierno mismo este y los anteriores tienen muchas dificultades para tomar acciones más vigorosas desde el punto de vista policial o judicial. Y, aunque todo está sumado a todas estas personas, tanto las que viven en la zona como las que viven en Santiago, sumando a los jóvenes, sumando a los progresistas más viejones que encontraron otra causa para reavivar, para humedecer su bizcocho, ciertamente son una minoría. Son una minoría. Pero este tema ya lo hemos discutido acá, lo hemos hablado muchas veces, en el sentido de que el poder de un grupo que tiene una determinada idea, que tiene una determinada agenda, no se mide simplemente por la cantidad de personas que militan, porque son parte de ese movimiento. Más allá de cierto umbral absoluto, por supuesto un grupo de 10 personas no llega a ninguna parte, pero más allá de cierto nivel cuantitativo, esa minoría, en la medida en que está organizada, o al menos tiene en común precisamente esa agenda, esas ideas, constituyen una agencia, un agente social mucho más poderoso que una mayoría que puede ser 10 veces más grande, pero que está constituida simplemente por individuos que no están congregados prácticamente por nada en común, que no son capaces de una acción conjunta. Eso es lo decisivo en una sociedad. El poder resulta de la acción cooperativa entre un grupo de cierto volumen de gente. No resulta de una suma de individuos. La única instancia en que una suma de individuos, una simple suma de individuos, tiene efecto en la marcha de la sociedad es en los eventos electorales. Pero los eventos electorales ocurren cada cierto tiempo y, por consiguiente, no están presentes todo el tiempo como se requiere para que un movimiento, una idea, una agenda tenga efecto en la sociedad. No basta ir a votar cada cuatro años, cada seis años. Y, por lo tanto, estas minorías tienen esa ventaja, que están, en primer lugar, que están organizados, aunque sean alrededor de compartir las mismas ideas. Segundo, hay en ellos una mayor disposición a tomar acción, precisamente porque son partícipes de algo positivo, de algo concreto. La mayoría, quien no está con una postura, está en una postura negativa, simplemente. No estoy ahí. Pero, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy que sea el mismo territorio que ocupa el vecino? Es muy diferente. Entonces, la cuestión es, ¿cuánta capacidad de acción o de interferencia en los asuntos de la sociedad puede ejercer esta suma, este agregado de personas que comparten la visión de la CAM? Que la comparten en un grado mayor o menor. Hay muchas personas, por supuesto, que comparten la narrativa de la CAM sin que eso signifique que muevan un dedo. Pero aún esa pasividad, siempre que esté asociada a una causa que es positiva, en el sentido de que es un hecho que existe, tiene mucho más efecto que la pasividad del individuo que simplemente no participa. No participa en eso, pero tampoco participa en nada más. Entonces, en esta materia, por lo menos en esta materia, el tema mapuche, este gobierno y los anteriores gobiernos, en otras palabras, el Estado como tal ha mostrado una completa impotencia, ha mostrado una absoluta incapacidad de tomar decisiones, de tomar un curso de acción definido. Ayer hablábamos que habían tres posibilidades. Una era, y la descartamos porque es totalmente inviable y nadie la quiere, una acción policial vigorosa que desarticule al grupo con todo lo que eso significa. Esa opción podemos darla por descartada. La otra opción es simplemente negociar de frentón y definitivamente algún grado de autonomía en alguna región del sur. Y la tercera opción es la peor de todas. Es simplemente dejar las cosas como están arrastrándose para que cada cierto tiempo se produzcan incidentes como los que ocurrieron esta semana, precisamente. Que haya una persona que muere por acá, un carabinero o un comunero o un espectador que se quemen más establecimientos o más camiones o que se agreda más personas. Ese curso es el que hemos seguido no porque lo hayamos escogido conscientemente porque aquí como les digo no ha habido ninguna decisión ni siquiera ha habido la decisión de no tomar ninguna decisión. Simplemente las cosas se han ido arrastrando de esa forma. Desde luego los acontecimientos de ayer dicho sea de paso. Los acontecimientos que están ocurriendo hoy día la redacción de los grupos mapuche en la Araucanía en Vivo Vivo y en Santiago demuestran claramente si es que acaso alguien tenía alguna duda de que lo de lo que se inició como un robo de un vehículo no era un delito común era parte de otra cosa. Eso yo creo que está bastante claro. Digo entonces que el Estado ha sido y es incapaz de restablecer alguna situación plausible en esta materia en esta zona del país. Y según me dicen muchas personas que me mandan mail este asunto ha ido creciendo en cuanto a su expansión territorial ya no está localizado en unas cuantas comunas de la Araucanía sino que ha ido avanzando y creo que los hechos de ayer en Santiago demuestran que han avanzado a todo el país. por lo menos han llegado a Santiago hay grupos probablemente gente joven universitaria que están en todas las causas que han participado en estos eventos y por consiguiente llegó el momento de tomar una decisión salvo que queramos seguir arrastrando esto y que vaya poco a poco esta especie de incendio creciendo en intensidad que nos envuelva todo y sea incontrolable porque esto es como los incendios parten con un foco que puede ser simplemente un fósforo pero si no se controlan en su momento se convierten en un desastre como el que ocurre ahora en California en Estados Unidos como a estas alturas ya no es posible ni es deseable lo que algunos individuos quisieran me llegan mail o he visto comentarios en Youtube en ese tenor algunos quisieran que se tomara una mano dura o sea que se reprimiera policialmente incluso algunos hablan militarmente a este grupo esa sería una opción inaceptable por muchas razones fuera del lado humano de todo lo que significa en términos de gente que muere no resolveríamos el problema simplemente sembraríamos la semilla para una nueva generación mucho más hostil mucho más combativa como lo ha demostrado la historia que ustedes pueden hacer hay muchos libros al respecto de eventos o de situaciones similares en otras sociedades si ustedes no apagan el foco de algún modo desde el primer momento cualquier medida que se adopte después no hace sino crecer el problema crecer vean ustedes el caso creo que un buen ejemplo todo el de la relación entre Israel y Palestina o los palestinos o los palestinos más bien los israelitas no han tenido problemas no han tenido mucho discrúpulo en usar fuerza 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 en fuerza en gran escala y con eso no no han logrado la paz no se ha logrado la paz porque es muy difícil cuando una causa se convierte en algo aceptado por un pueblo completo por una cantidad grande de gente salvo que usted esté dispuesto a una especie de aniquilación total cosa que es inviable imposible inconcebible usted no va a hacer otra cosa que intentar apagar el fuego con benzina y los israelitas están viendo que a pesar de los ataques los bombardeos las muertes que han infrigido vuelve a aparecer una nueva generación una nueva intifada y es el cuento nunca acabar la pregunta es si queremos eso para nosotros para Chile y si estamos dispuestos yo creo que vamos a tener que estarlo a pagar el precio que sea necesario sé que me voy a ganar el el fastidio la rabia de algunos sectores cuando diga lo que voy a decir pero tengo que ser honesto y decir lo que me parece que que obliga la observación de los hechos y el estudio de procesos similares en Irlanda en Israel con Palestina en muchas partes y es en Colombia y es que llega un momento en que los temas de justicia o de verdad ya han sido sobrepasados y lo único que cabe es tomar las medidas para evitar un apocalipsis este no es el momento de hacer una un estudio académico acerca de si el relato que tiene sobre sí mismo sobre el país la CAM es correcto o es una distorsión exagerada y casi de caricatura no no tiene sentido examinar el hecho de que hay personas dentro de ese grupo que han cometido crímenes y que no han pagado ante la justicia no tiene sentido pensar en términos de que un país no puede perder una total potestad sobre su propio territorio todos esos temas han sido o están siendo creo yo creo sobrepasados por la situación aquí no se trata entonces de lo que a uno le gusta o a uno lo que le parece justo lo que le parece conveniente sino que lo que de lo que se trata es ver lo que es necesario y vamos a ver qué es lo que es necesario en mi juicio pero antes de eso les quiero recordar la existencia de esta tienda que opera en el mall Los Domínicos que se llama Eternal Love ¿cómo dice? Love Love alguien ayer me retó porque decía Love en vez de Love bueno Eternal Love y quiero hacer hincapié ahora en el tema de las argollas matrimoniales son especialistas en Eternal Love o Love en fabricar ellos mismos con sus especialistas con sus orfebres o importar las más los más preciosos anillos de compromiso que pueda usted encontrar en nuestra nación no es simplemente el diseño convencional que todos conocemos son diseños vanguardistas son diseños realmente artísticos vale la pena si usted se va a casar o se está comprometiendo vale la pena que ese evento tan importante para su vida sea simbolizado por un objeto realmente especial y no por algo tan convencional como el anillo común y corriente de forma que los invito a que vayan a conocer estas argollas matrimoniales estos anillos de compromiso a Eternal Love acuérdense que esta tienda entrega una cobertura extendida así es que no hay por dónde perderse y no olviden los precios de Eternal Love o Love en sus tiendas del del Món Los Domínicos son precios de UTI Free precios de UTI Free o sea usted ya parte con un descuento súper importante así es que eso creo que les voy a contar al tiro les voy a recordar de inmediato la existencia de esta viña tan especial que ha merecido los afanes cinematográficos del Discovery Channel o el History Channel o algun uno de estos que hacen reportajes en el mundo de lugares especiales y me refiero a la viña al vino personalizado que entre otras cosas ofrece un paquete una caja con dos botellas como esta chiquitita amorosa con un vino exquisito y cuya etiqueta que aquí dice impronta pero usted la puede cambiar cuya etiqueta puede ser personalizada por usted de la manera que quiera con el diseño que quiera con el nombre que quiera puede ponerle por ejemplo si esto se lo va a regalar a un Juan puede ponerle viña San Juan 28 estrellas como quiera usted puede hacer una cosa divertida o una cosa simplemente estética está en sus manos la caja trae dos de estas botellitas el vino para que les cuento me han tenido que traer otro cargamento porque ya me estaba tomando todas las botellas que les he mostrado a ustedes y además la caja viene con esto este es un manual con dibujos y todo o sea que queda súper claro de cómo incluso con una parcela chiquitita que a lo mejor usted tiene un par de viñedos nada más hacer su propio vino si uno puede hacer la cantidad de vino que quiera a lo mejor le alcanza solamente por una botella pero es su vino y aquí está todo el proceso desde la desde cómo se cuida los viñedos cómo se plantan cómo se cosechan todo el proceso el riego miren hasta una persona como yo que soy de una torpeza absoluta en este tipo de cosas y en muchas cosas en realidad podría en una de esas armar mi propia viña y luego tomármela por supuesto así es que es un muy bonito regalo además todo lo que usted tiene que hacer y aquí a mi izquierda tiene los datos es llamar a vino personalizado diseñar su etiqueta como quiera y hacer el pedido una caja dos cajas diez cajas una botella en caso cuando ustedes adquieren la botella que la tengo por ahí no ya me la tomé es lo mismo usted pide el número de botellas que le parece y se las van a ir a dejar no hay aquí límites no hay un piso usted puede simplemente encargar una botella y la voy a dejar aquí para que no se me olvide de taparla a la hora de almuerzo y bueno les voy ahora al tema yo creo que llegamos a un momento en la historia de nuestro país con relación a este tema en que no va a haber no queda otro remedio salvo que nos queramos comprar la probabilidad de una especie de guerra civil larvada que hasta cierto punto ya existe en Chile parece que no queremos ver las cosas como son somos bueno en general todos los seres humanos pero los chilenos somos particularmente talentosos para meter la cabeza en la arena usamos un lenguaje engañoso hablamos de robos de madera cuando son actos digamos de combate de una organización que quiera un territorio hablamos de delitos comunes cuando no es un delito común hablamos de todo esto hemos tratado de exorcizar este fenómeno como si fuera un tema policial no es un tema policial es un tema político y es un tema político que ha adquirido suficiente volumen y fuerza la cama ha adquirido suficiente organización y determinación y probablemente militancia como para que ya no sea cuestión de tratarlos como una banda de delincuentes no tiene sentido no tiene sentido el argumento en ese sentido no tiene no sirve de nada no tiene ninguna eficacia este es el momento de negociar en serio y llegar a algún tipo de trato para generar alguna clase de autonomía territorial esa es mi solución y yo creo que no hay otra ya sé que me van a odiar muchos de ustedes que van a decir cómo es posible qué pasó señor Villega se lo compraron o se asustó no, no yo no me han ni comprado lamentablemente alguien me decía que usted lo compraron los de los momios otros que me compraron los de acá otros que me compró ori todo el mundo parece que me está comprando el problema es que nadie me compra en realidad así que no tengo plata yo creo que nos guía a otro camino no es lo ideal pero a estas alturas esto es como a ver haga cuenta que usted es un cirujano que trabaja en la posta central y llega una persona que ha sufrido un accidente un choque está con una pierna hecha jirón incluso ya se inició pongámonos un caso más todavía más claro una persona que llega a la clínica cuando ya tiene gangrenada una pierna porque no se cuidó una herida o algo así y lo resulta que esa persona es un gran deportista el cirujano se va a poner a decir no es justo que tome una medida tan radical como enputarle la pierna porque este hombre es un corredor como voy a cortarle la pierna no el médico piensa hay que salvarle la vida y le corta la pierna ya se verá después como se la arregla a esta persona aquí lo mismo ya no se trata de determinar si la narrativa de la CAM es correcta desde el punto de vista histórico no ya no se trata de determinar si es justo o no es justo que personas que han participado en lo que podríamos llamar crímenes de acuerdo a la ley salgan colados como pasa en Colombia donde personas que participaron en la FARC y han sido autores de muchísimos crímenes muchísimos crímenes están ahora sentados en un congreso y siendo subvencionados por el Estado que los ayuda de una manera de una forma de otra parece el colmo de la injusticia de lo absurdo pero lo que pasa es que el gobierno de Colombia no estaba pensando en términos de cuál es la opción a eso seguimos en guerra seguimos con secuestros seguimos con sectores de nuestro país que ya no se puede entrar porque nos emboscan y nos matan o nos entierran en un agujero por 20 años yo creo que llegó el momento de la negociación de verdad no se trata de lo que me guste a mí no se trata de que yo me haya comprado ninguna narrativa no se trata de que yo soy amigo de alguien de la coordinadora no se trata de nada de todo eso se trata de que soy simplemente creo yo una persona razonable que trata de no esconder la cabeza en la arena y ver los hechos como son y los hechos son estos hay que negociar un territorio una zona autónoma por supuesto esa negociación se tiene que hacer bien para que no se produzca una situación ya completamente inviable como sería un territorio en que los chilenos no pueden pasar prácticamente con aduanas y con policías fronterizos no hay que crear alguna cosa factible hay modelos de eso en otros países hay un modelo de eso en Nueva Zelandia hay un modelo de eso en Canadá creo que también en Australia no estoy seguro se tiene que buscar algo y si no hay ningún modelo no importa tenemos que inventar entonces uno pero no podemos seguir en este camino porque este camino puede conducirnos por grados sucesivos a un estado de guerra civil a un estado de permanente guerrilla de permanentes atentados de cosas que todavía no han ocurrido Dios gracias dentro de todo la CAM ha quemado vehículos y en alguna oportunidad lamentablemente mataron a dos personas o más pero no ha habido una acción definitiva de ese grupo por ya matar gente perdón por poner bombas o cosas como esa hasta cierto punto se ha mantenido contenida la situación pero cuánto tiempo más tomemos lección de lo que pasó y lo que está pasando en estos días en esa zona después de la muerte del señor Catrillanca tomemos lección de lo que pasó ayer en Santiago y quién sabe si va a pasar hoy día nuevamente no nos confiemos en que estas cuestiones son parecen locales parecen controlables bueno quemaron un colegio pero en fin un colegio no más no murió nadie bueno aprendieron una fogata en la plaza de Italia pero en fin qué tanto se paró el tránsito pero nada más las cosas empiezan así y ya empezaron además estas hace mucho rato así que es hora de ponerse serio en esta materia y hacer lo que es necesario hay que hacer lo que es necesario ni más ni menos pasemos a otro tema ahora un tema internacional que es bastante interesante porque señala hasta qué punto los parámetros de funcionamiento de las sociedades comunistas siguen siendo los mismos o si ustedes quieren si no quieren usar la palabra comunista de las sociedades donde existe monopolio del poder por parte de un grupo de una oligarquía política en China el partido comunista en la Alemania nazi era el partido nazi allá donde hay un régimen autoritario donde todo el poder está concentrado en las manos de un grupo y dentro de ese grupo en las manos de un líder como ocurre en China ahora ocurren cosas como las que han estado denunciando hace rato que ocurre en China y es que una zona completa de China una provincia que se llama Bigur o algo así Yugur bueno da lo mismo el nombre donde viven muchos musulmanes personas que por algún motivo histórico de la expansión del Islam esa zona se convirtió en una parte de China donde hay muchos musulmanes y además son de otra etnia hay 60 enes distintas en China dicho a la pasada el gobierno chino está tomando acciones que recuerdan los campos de concentración de la Alemania nazi o los campos de concentración y reeducación como lo llamaban de la Rusia comunista hay aproximadamente un millón de personas en esa zona que han sido que han pasado en un momento u otro por escuelas de reeducación que no son simplemente no se imaginan ustedes una escuela donde a las 9 de la mañana los alumnos se sienten en unos banquitos y viene un profesor a latearlos con la teoría marxista eso ya sería malo esto es mucho peor el lavado cerebro consiste en condicionar a las personas y el condicionamiento es un poco como el que se pinta en esa novela de Orwell 1984 cuando el comisario frente al tipo disidente le dice ¿cuántos dedos hay aquí? tres le da una cachetada ¿cuántos dedos hay aquí? tres no, son dos y así porque la verdad ya no es lo que uno observa sino que es lo que determina el poder entonces el proceso del lavado cerebro es mucho más frenético mucho más atroz que simplemente una clase de teoría marxista y a raíz de eso trece embajadores occidentales en China le mandaron una carta a una alta autoridad del Partido Comunista Chino para que se juntaran a conversar qué es lo que está pasando en esa provincia y el gobierno chino reaccionó esto fue ayer de la manera más furibunda incluso mencionando organizaciones o tratados internacionales que impiden o que no hacen plausible que una embajada que poderes extranjeros se metan interfieran en la vida interna de un país así es que ese es China podrá ser una potencia militar en este momento podrá ser el lugar donde se fabrica todo incluyendo este computador incluyéndolo todo lo que me rodea probablemente pero sigue siendo una tiranía los trabajadores chinos los que hacen este computador y los que hacen cualquiera de las cosas que usted compra tienen unos salarios imposibles o sea inconcebibles como que aquí se pagara digamos un sueldo diario de 1500 pesos una cosa así han habido accidentes atroces en que ha muerto quemada todos los trabajadores de una planta porque los dejan encerrados con candado o sea es un campo de concentración el mayor o menos grado de China es un campo de concentración en que sus internados se dedican a fabricar cosas para enriquecer al país o sea enriquecer a la casta gobernante en definitiva y militarizar al país y darle los medios los recursos económicos para la expansión geográfica que está empezando a tener China que está abriendo los ojos en todas partes esa es China estos regímenes son estos regímenes tiránicos estos regímenes donde no hay soberanía popular realmente sino que hay alguien que se arroga la soberanía popular aquí en donde hay un partido que dice representar al pueblo y que lo menciona a cada momento de hecho China se llama República Popular China todas estas repúblicas donde imperaba o impera una tiranía se arrogan la condición de populares lo cual es una mentira grotesca y una última noticia una buena noticia finalmente estos jóvenes chilenos que estaban en Malasia encarcelados ya hace como casi dos años o un año y medio más o menos por un supuesto asesinato de un ciudadano de Malasia que los estuvo fastidiando y hubo un enfrentamiento físico menor pero el tipo que estaba drogado hasta de pie a cabeza murió entonces se los estaba acusando culpando de crimen y lo iban a colgar pero afortunadamente se pusieron en manos de dos muy buenas abogadas madre e hija y después de que estas abogadas con mucha frialdad y precisión demostraron que todas las pruebas que presentó la fiscalía no tenían fundamento estos chilenos fueron condenados a dos años de los cuales ya cumplieron una buena parte y como además a los dos tercios de la condena si se había habido buena conducta los pueden liberar el hecho es que bien podría ser que el próximo mes estos chilenos estos jóvenes chilenos salgan libres y puedan volver a su país un gran abrazo mío y yo creo de todos los chilenos a la familia de estos jóvenes y como creo que dije en algún momento ojo a quienes les gusta turistear en estos países asiáticos orientales de los cuales uno no sabe nada y se encuentra con costumbres y con situaciones y con sistemas legales totalmente distinto es bastante jodido tengan mucho cuidado los que van a cualquier de estos países son muy bonitos muy encantadores culturas distintas como exóticos para nosotros pero tiene su tiene su bemol llamémoslo así y mañana los invito a que vengan al sitio a este sitio al portal para hacer un sábado cultural en este momento no sé lo que les voy a presentar si va a ser les voy a contar de algún autor de algún novelista de algún historiador o voy a tocar un tema no lo sé todavía pero en cualquier caso sí sé que voy a intentar que sea una cosa un tema atractivo para ustedes para que lo disfruten y eso sería todo muchas gracias y nos vemos mañana